Y en Cusco, la Corte Superior de Justicia dictó nueve meses de prisión preventiva contra los militares del ejército peruano que dispararon, recordemos, a policías para evitar ser intervenidos por conducir en presunto estado de hibridad. Ellos serán recluidos en el penal de Kencoro mientras se realicen las investigaciones. La Corte Superior de Justicia de Cusco dictó nueve meses de prisión preventiva contra los militares Wilber Arzuvial de Caviedes y Juan Carlos Guaman Ríos. Ambos integrantes del ejército peruano dispararon contra agentes de la Policía Nacional cuando se encontraban bajo los efectos del alcohol el último lunes. Ellos fueron acusados por los delitos de peligro común, violencia y resistencia a la autoridad, amenaza con arma de fuego en agravio del estado peruano. Los dos militares pidieron perdón ante la sala y solicitaron que sean sometidos a la terminación anticipada. Sin embargo, esto no tuvo éxito. En las próximas horas serán trasladados al penal de Kencoro, donde serán recluidos mientras se realicen las investigaciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.